¿Qué gente hay acá arriba ahora? Troilo de Nicátulo Castillo, la última curta. Lastima, abandoné, mi corazón. Tu ronca, maldición, maneva. Tu lágrima de error te lleva hacia el hongo bajo fondo donde el pavo se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es un herido, es un lugar. Es todo, todo tan joven. Es un lugar, que se me acuerda nada más. Mi confesión. Contame tu condena. Decime tus fracasos. No ves la pena que me haría. Y háblame simplemente de aquel amor ausente. Era su repaso. Y ya sé que me hace daño. Ya sé que te lastimo. Llorando mi serón de vino. No, pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca el unicornio que aturda. La gorda que al final termine la función, corriendo lo que logra el corazón. Un poco de recuerdo. Un poco de recuerdo y sin sabor. Un poco de recuerdo. que está de olvido de siempre gris, gracias al dolor. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ser que te harás un rey, la sobrevivo. Ya sé que te hace daño, yo sé que te lastima, llorando y será donde vino. Pero es el viejo amor que tiembla a bantoneo y busca el único al que atoriza. La cuerda que al final termine la función, corriendo desde el oro en mi corazón. Homero y Vivi.